En plena carrera, Josep padece un contratiempo. Inmediatamente, el equipo de Cruz Roja lo sube a la camilla. Sonia, la enfermera destinada esta tarde a cubrir la voltapeu de Nules, evalúa la situación y decide cómo actuar. Esta secuencia se ha repetido muchas veces durante este verano. La propia Sonia nos cuenta cuáles son las intervenciones más habituales. A nivel amateur suele haber complicación de una mala reposición hídrica y pérdida de electrolitos que lleva calambres. A golpes de calor, a hipertermias. Principalmente es debido al recorrido, caídas, abrasiones por el asfalto, ampollas por fricción en los pies. Esos son los posibles inconvenientes de la práctica del deporte. Pequeños riesgos en comparación con todos los beneficios que aporta. Se aporta beneficios a nivel cardiovascular, en que un ejercicio tipo este, practicado durante tres días a la semana, donde hay implicados varios grupos musculares, nos ayuda a reducir las tensiones, a nivelarlas, ayuda a prevenir la diabetes, la obesidad, problemas cardiovasculares. Y también a nivel psicológico y social, nos ayuda a relacionarnos con las demás personas, ayuda a subir la autoestima. Y es que la función de la enfermería también pasa por educar en salud. En la propia prueba encontramos también a representantes del colectivo sanitario como una pareja formada por enfermera y médico. Ellos lo tienen claro. Deporte es la vida, hombre. El deporte es estar sano, estar activo, estar vital. Y a nivel músculo esquelético y cardiovascular, doble job. Desde los más pequeños a los más veteranos, quienes comienzan a practicar deporte inmediatamente, comprueban los beneficios. Y para hacerlo de forma más segura, trabaja siempre a pie de calle el colectivo enfermero. ¡Gracias!